Música Música Preguntarás por donde estoy, me seguirás por donde voy De que te sigue tu pañita, tu orgullo y tu falsedad Tómate, quédate y solestad, vas a llorar, vas a llorar Música Música Aguantar, a bailar Música Música Vas a sufrir, vas a llorar, mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer pedí, por donde vayas lo encontrarás Vas a sufrir, vas a llorar, mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer pedí, por donde vayas lo encontrarás Vas a llorar, vas a sufrir, mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer pedí, por donde vayas lo encontrarás Vas a llorar, vas a sufrir, mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer pedí, por donde vayas lo encontrarás Música Música ¡Vayas! 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 Gracias por ver el video.